Saliendo González, Hernández, Barreto, el reemplazante hoy de Alan Franco, Barbosa, saliendo Barbosa, bajando otra vez cortito con Barreto. Barreto, 21 años, 1'84". Está ubicando Bustos, allí no tiene Bustos, otra vez Barreto, saliendo Barreto, metiendo largo, la metió larga para Messiniti, allí luchando con Alex. Gracias. Gracias. Está armando el partido que vinimos a ver, ¿eh? Así la tiene Orozco, la mete larga Orozco, va corriendo de la viga. Cerrando Barreto, doliendo la pelota Barreto, lo busca Orozco. Así tocando Benavides, Bustos. Arreto que la mete larga. Buscarla, recibe Velasco. A volver a empezar con Morales. Sacando largo Morales. Arqui devuelve, allí sacando la pelota Barreto. Así metiendo Barbosa, Benavides, Belmonte. Va para Adela Vega, allí la viene buscando Pepo. Venía marcando y cortando. Allí en la mitad de la cancha, otra vez. Saliendo Barreto. Vale, así tocando Pérez. El monte, A para San, girando San. Atención, buscaba Pepe. Bueno, Independiente no tiene esa plata. Ahora te completo. Así la viene metiendo Belmonte. Va Belmonte, jugando con Orozco. Caraba Orozco, la perdió. Robó Barreto. Después hay falta de Orozco. Se la tiró libre de Independiente. Lucha Velasco, lucha Velasco. Ya terminó robando Quiñón. Metiendo Quiñón, jugando con San. Anticipó Barreto. Caía San. Aguirre también metido. Allí levanta Bernabéi. Pelota colgadita para Belmonte. Venía marcando por allí. En el fondo Barreto. Cando Independiente. Perdió Bustos con Bernabéi. Robó y se viene Bernabéi. A ver si puede sacar la contra. Va Bernabéi. Marca Barreto. Firme Barreto para marcar. Menéndez. Soniora. Girando Soniora. Otra vez Menéndez. Que lo tiene Menéndez. Tocando atrás. Apurado. Va saliendo Barreto. Menéndez. Mete Menéndez. Saca Pérez. Saliendo Alexis Pérez. Otro jugador. Todo es Quiñón también. Que ha estado bastante firme. Y atenta la cobertura. Cuando hay que ir a San. Será lateral de Independiente. Y cuando Pepe se cansó. Barreto tuvo dos o tres quites. Con recuperación de pelota. Valiosos para él. Y para el equipo.